Pasamos ahora a otra historia también recolectada por nuestro compañero Raúl Boarín. Fue a buscar todos los detalles de la siguiente situación. Dos muchachos se fugaron, sí, se escaparon de una celda, de un calabozo de una comisaría. Y esto fue a plena luz del día. Imagínense lo que estamos hablando. Según los datos aportados por los agentes del puesto policial número 9 de San Jorge, allá en la ciudad de San Antonio, dos sujetos habrían logrado forzar la reja que sirve como puerta de la celda. ¿Qué es lo que hicieron? Lograron levantar la puerta, hacer un espacio ahí por abajo, y con ese espacio suficiente lo que hicieron fue darse a la fuga. Los mismos fueron identificados como César Manuel Flecha Lescano, de 19 años, y Oscar Alexis Torales, de 18. Se desconoce cómo es que nadie se percató de lo ocurrido, pues esto pasó a las 2 de la tarde, a plena luz del día. Y encima, si ustedes ven el pasillo que está detrás de este oficial que está ante la cámara, está la oficina de guardia y después están los calabozos. Y en teoría el que sale del calabozo tiene que salir por ese sector, ahora tiene que pasar frente a la oficina de guardia. Y nadie se percató, supuestamente. ¡Gracias!